Música Familia es mi Para todas las colectividades Música Música Despacito, así es, porque hace calor Música Vamos las breñas Música Vamos Coqui Música Música Alegría, Santiago, Chaco, un solo profesor Música Brasilia Ponce y Silvana Echala Música 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 Yo sé que te quieres marchar, que me quieres dejar Conmigo no vivirá, es el deseo de ti Así que quiero pasar, el brazo de mi riba Yo no me voy a agarrar, que no me encontrarás Que vas a hacer sí, a donde os sigo Vas a llorar sí, vas a suprir sin mí Y vos, que no te vas a hacer, que no te vas a hacer Conmigo no vivirá, y vos, que no te vas a hacer Conmigo no vivirá Sé que te quieres marchar, sé que me quieres dejar Conmigo no vivirá, es el deseo de ti Así que quiero pasar, el brazo de mi riba Pero no me voy a agarrar, que no te vas a encontrar Que vas a hacer sí, a donde vas sí Vas a llorar sí, vas a suprir sin mí Y si la de la día y es, oh 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 Y la de la día y es, oh 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 Y la de la día y es, oh 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 En crisis que asumbrado tiene mucho que perder Es la hora, es la hora Es la hora de aplaudir Buenas noches tengo a todos, muchas gracias por venir Es la hora, es la hora, es la hora de besar De besar a la compañera en el mismo lugar Y da, y da, y eh Oh, 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 y da, y da, y eh Oh, 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 y da, y da, y eh Oh, 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 pero ese es el caro, tiene que disfrutar ¡Qué locura papá! ¡Ey, son, se, se, se! ¡Estamos recibiendo las nuevas dos! Me complace amarte, disfruta acariciarte, ponerte a dormir Es escalante, ven y siempre voy a hacerte sonreír Daría cualquier cosa, muy amorosa por estar siempre aquí Entre todas estas cosas, dígame y dígerte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero el dejecer Reclorarte un beso, ser tú contigo mi tiempo Cuidado con esto, guarde tu grito Hacerte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh que vinieron de Charana, paraís vamos a cantarle, ¿quién tendrá? ¿Quién tendrá ese petizón? Tendrá ese petizón que comenta la mujer, de mar y de chis, pero donde es que lo tía? Tendrá ese petizón, parece no tan diferente, pelado, de chuey, que además le faltan dientes, ese secreto que me lo diga, tal vez muchacha, yo así consiga, ¿dónde está la clase? ¿Quién es el motivo? En este asunto, díganme, ¿dónde lo va? ¿Dónde lo tiene escondido? Tendrá el petizón, cuando la provoca, que tendrá el petizón que a la mujer la vuelve loca Tendrá el petizón, cuando la provoca, que tendrá el petizón que a la mujer la vuelve loca Mueva, mueva Y las manos arriba se viene el único, todo, todo, todo ¡Así, así, así, sí! ¡Vamos a mi río! A los hijos de la radio, lo que están escuchando en este momento Estamos en fiesta, en Pinedo, en Camarín Tanto he aprendido de este amor, tal vez me doy cuenta de mi error Tú me enseñaron a no subestimar a la mujer Y yo que me creía que tu hija era el único Y yo que me creía que tu hija era el único Y yo que me creía que tu hija era el único Ahora me creía que tu hija era el único Ahora me creía que tu hija era el único ¡Cuánto es el único ¡Cuánto es el único Tomemos ferne! Hagamos un asado Tomemos ferne 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 Mueva la cabeza, mueva la cintura ¡Eso!